Enrique Ballester estrena nuevo libro y nosotros lo tenemos en el canal para que nos hable de eso y de mucho más. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a una nueva entrevista. Vamos a hablar con Enrique Ballester, que quien no lo conozca, me extraña que no lo conozcáis, pero quien no lo conozca es un articulista, un columnista, un periodista que lleva mucho tiempo hablando de fútbol y tratando las cosas cotidianas de la vida a través del deporte rey. Ha publicado un nuevo libro, El fútbol no te da de comer, y yo he querido traerlo al canal para que nos hablara de esto y de muchas otras cosas, sobre todo a este próximo Mundial de Qatar 2022, la actualidad manda, y por supuesto le hemos preguntado por esta cita ineludible para los amantes del fútbol. Así que nada más, no me entretengo y vamos allá con la charla. Bueno, pues ya estamos aquí con Enrique Ballester, que ha tenido, pues no sé si la osadía de volver a pasarse a charlar conmigo, y se lo tengo que agradecer. Muy buenas Enrique, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal. ¿Qué tal? Encantado. Siempre es un placer estar aquí contigo para charlar de libros, de periodismo, de fútbol y de lo que sea. Y de lo que sea. Bueno, la verdad es que hay una cosa que a mí me ha gustado mucho, de poder charlar contigo de nuevo, y es definir ya si ibas a venirte con pijama o no. Sí que he visto alguna vez que las presentaciones de tus libros las has hecho en pijama, pero me acabas de decir que te lo has quitado para hablar conmigo. Así que me parece casi algo maravilloso. Me parece un gesto precioso. Sí, estoy entrando en otra etapa de mi vida. Estoy ya, ahora soy un autor más maduro, más... Tengo que cuidar la imagen un poco, ¿no? Sí. Pues ya he dejado atrás esa etapa del batín, que fue muy fructífera, pero ahora pues ya hay que explorar nuevos, como las columnas. Sí, sí. Lo de siempre, lo de siempre, pero mejor. Pero mejor. Bueno, las columnas, y ya que las sacas tú, bueno, presentas un libro, que es El fútbol no te da de comer, también con libros del cao. Es tu tercer libro de columnas, por así decirlo. Ya hiciste Barraca y Tangana, otro libro de fútbol, y también tienes, obviamente, Infrafútbol, que es un libro maravilloso, que yo recomiendo mucho. Hablando de tu castellón. Hay algo que a mí me ha gustado mucho de la contraportada de tu último libro, de ese El fútbol no da de comer, que dice precisamente Miquel Alzamora, de la otra liga. Dice, hay que ser muy bueno para escribir en un periódico sobre lo que te da la gana. ¿Cuánto de cierto crees que es esto? Me parece algo maravilloso porque realmente, y en las charlas que hemos tenido tú y yo en el podcast y demás anteriormente, es algo que hemos reforzado, ¿no? Que a partir del fútbol se puede hablar de lo que te dé la gana. Sí. Bueno, hay que ser muy bueno o muy malo, ¿no? Igual es, porque soy muy malo y no me leen ni mis propios jefes, entonces no saben las cosas que escribo. Es una posibilidad también, pero sí, tengo la suerte o la desgracia de estar aquí un poco apartado de los que toman decisiones a veces, ¿no? Yo vivo en Castelló, escribo desde Castelló, la columna se publica originalmente en el periódico de Cataluña, que está en Barcelona. El podcast lo hago para Saudio, que están en Madrid. Los que mandan el día después, pues también están en Madrid, en Díbero igual. O sea, están a distancia. No tengo que dar la cara. Y entonces eso es algo que yo valoro mucho a la hora de acercarme a la columna, porque parece una tontería, pero esa distancia me da muchísima libertad. O sea, me da libertad porque luego yo no tengo que... lo que quiera de Xavi o de Ancelotti, que yo luego no tengo que cubrir la información de ese equipo, ¿no? Y también creo que el lector se acerca a mí un poco sin prejuicios, porque si no enseguida, si estás en Madrid o Barcelona, enseguida te ponen, esto es del Madrid, entonces por eso escribe esto contra Messi. O al revés, ¿no? Entonces creo que lo que a priori puede ser una desventaja, creo que al final se ha convertido en una ventaja para mí. Bueno, y además, si en algún momento quieren reunirse contigo para darte la charla a bronca, pues será más difícil, ¿no? Será mucho más complejo que te pillen, ¿no? Si sé que vienen a por mí, tengo un margen para preparar la huida rápidamente. Efectivamente. Bueno, tu libro se titula El fútbol no te ha de comer, pero yo ya he leído el libro. Tengo que decir que me ha gustado mucho, porque al final eran tus columnas recopiladas, pero me parece que es un ejercicio muy bueno volver a leerlas en formato libro, porque vas recuperando historias que has leído en otros momentos o que te has perdido y que las lees en ese momento. Creo que es algo muy chulo el recuperar tiempos pasados con una mirada que a lo mejor no tenías en ese momento. Y lo que veo es que es una frase revolucionaria. Es una frase que casi se encamina al hecho de decir, bueno, el fútbol no me da de comer, pero a lo mejor no es lo más importante o a lo mejor no eres quien me tiene que decir esto. ¿Crees que sigue estando de moda banalizar el fútbol? ¿Crees que sigue estando de moda criticar a quienes se acercan al fútbol desde una órbita pasional o que quizá no le dé la importancia que otra gente le quita? En ciertos sectores, por supuesto. O utilizar el fútbol para el interés que más le convenga a cada cual. Ahora lo vemos con Qatar muy claramente. Por supuesto que Qatar es un país muy mejorable. Pero cuando el Mundial de Atletismo se hizo en Qatar o el Mundial de Balón Mano se hizo en Qatar, ninguno de estos que ahora nos piden que no veamos el Mundial de Fútbol se llevó las manos a la cabeza. El fútbol es tan potente que para lo bueno y para lo malo, pues multiplica toda la atención y toda la repercusión que tiene. Y el fútbol no tenía de comer, creo que es, intento, creo que esa frase tan asquerosa, porque es una de las frases más asquerosas del fútbol, junto a, se juega mejor con 10 que con 11, cosas así. Sí, porque lo hemos escuchado todos cuando éramos niños, ¿no? En algún momento que perdía tu equipo o eliminaban a España del Mundial y estabas triste y venía alguien y te decía, normalmente alguien al que no le gustaba el fútbol, ¿no? Que venía el fútbol un poco con cierta suprima moral. Con cierta inquina encima. Y te decía, no estés triste que el fútbol no te haya de comer. Que en el fondo la paradoja es que es un mensaje ultraliberal, ¿no? Que decir, ¿qué pasa? ¿Qué le estás enseñando a un niño? Que solo puede estar triste por aquello que le he de comer, por aquello que le ha de dinero. Y entonces ahí en el libro, en ese artículo, que da nombre al libro, yo propongo que los niños del mundo coordinen una respuesta para estos casos y contesten, pero ¿y tú me has de comer? Hijo de puta, tú que eres amigo de mis padres y no sé ni cómo te llamas. Y cuando seas viejo y vengas a pedirme ayuda, te diré que no te voy a ayudar porque no me has dado de comer, ¿no? Entonces, hay que devolvérselo un poco a toda esa gente. Bueno, pues se la devolvemos a toda esa gente. Hay algo que yo creo que te he escuchado en alguna entrevista o en algún podcast que decías que, o incluso en alguno de los anteriores libros, en alguna columna contabas un poco lo que era tu metodología a la hora de escribir columnas. El quedarte con todo lo que haces, películas que ves, música que escuchas, sé que a ti te apasiona la música. Me da la sensación de que todo eso te da un recipiente enorme en el que echar cositas para luego coger para tus artículos, pero también me pone en el otro perfil. ¿Cuántas ideas desechas, Enrique, a la hora de escribir artículos? Porque ¿cuántos se han quedado en el tintero que no vamos a ver jamás? Es lo más difícil a veces, ¿no? Desechar ideas o desnudar las columnas. La metodología sigue siendo la misma. Ser columnista es algo que no es lo mismo que escribir columnas. Tú escribes columnas, depende que escribe columnas, escribe columnas de vez en cuando, luego se cansa de dejar de hacerlo, pero cuando semanalmente estás escribiendo mínimo una columna, como me pasa a mí desde el año 2006, que ya no quieres pensar ni cuántos años son, pues tienes que organizarte de alguna manera, ¿no? Y al final lo que yo he encontrado, ahora ha cambiado un poco el método. Antes usaba las notas del móvil y ahora me envío Whatsapps a mí mismo. Me envío Whatsapps a mí mismo y notas de voz también, con las ideas que se me ocurren. Pero sí ha cambiado un poco que antes la columna era como parte de mi trabajo como periodista deportivo y ahora es como una cosa aparte y creo que mentalmente me ha liberado un poco porque ahora yo cuando me siento a escribir la columna es casi Disney, es ir a un parque de atracciones. Me olvido de mi trabajo un poco, tengo ahí unas horas para sentarme tranquilamente con mi batín, ahí sí, con mi batín, y en el sofá o en la cama y me divierto y creo que eso se nota en estas columnas, que yo me estoy divirtiendo mientras las escribo. Me hago gracia a mí mismo porque soy tontísimo y a veces me río yo solo mientras las escribo o me las río en voz alta para ver el ritmo como queda y es algo, tendría que poner una camarita, ¿no? Para ver un señor mayor riéndose solo ahí en el sofá con una bata y un café y me lo paso muy bien y creo que se nota. Son las columnas menos leídas porque hace un año y pico mi periódico introdujo ese concepto llamado muro de pago, muro de pago, y que ha hecho que evidentemente hay menos repercusión de cuando las escribo semanalmente, pero, claro, ahora la gente también dice pues no he leído muchas, es material nuevo para mucha gente, que antes pues igual ya las tenía más trilladas, entonces por ahí también es una baza a favor de recopilarlas. Hombre, al final es una fórmula para que a ti el fútbol también te dé de comer, ¿no? Es otra vía más. Me ha dado mucho de beber, ya. Lo decía a un amigo cuando entramos en dinámica perdedora de mi equipo, que era el Castellón, decía aquí hay que inventar algo porque cuando ganamos salimos a celebrarlo y cuando perdemos salimos a olvidarlo, ¿no? Al final siempre salimos. Entonces, ahora ya que salimos menos, que somos señores mayores, pues ya que me ha dado de beber bastante, ahora me he enseñado de comer un poco. Bueno, pues es una buena fórmula, la verdad. Hay una cosa que también me gustaría preguntarte y es, tú hiciste un libro que se llama Infrafútbol hablando de tu castellón. Entiendo que cuando hablas de tu propio equipo, cuando hablas de algo tan personal o tan intenso desde el punto de vista de la infancia, de lo que tienes en común con tu equipo, ya sabemos que además tu hijo se está acercando peligrosamente al Getafe. Es algo que seguro que te preocupa enormemente, pero más allá de bromas, más allá del impacto que pueda generar eso, ¿serías capaz de escribir algo o tienes en mente escribir algo que no tenga que ver solo con el columnismo, que sea un libro que tenga que ver única y exclusivamente con un tema, como hiciste con el castellón? ¿O crees que eso no va contigo? Bueno, se tendrían que dar una serie de circunstancias que ahora mismo no se dan. La principal es que yo tuviera tiempo para hacerlo, que ahora, por suerte o por desgracia, no lo tengo entre mi trabajo y los trabajos de alrededor. Y segundo, que yo tuviera algo que decir, que yo tuviera algo que decir que podía plasmar en una novela, en un ensayo o en un dietario, yo qué sé, o en un libro de poemas, si he escrito un poema de Rüdiger para el podcast o otro amor de alas, pues igual voy a recopiar los poemas. ¡Ojo, eh! Ahora mismo no tengo tiempo, no tengo tiempo ni tampoco muchas ganas. Y además ahora es algo como desde el infrafútbol, que es un líquido cortito, que realmente es casi una sucesión de columnas camufladas, ¿no? De todas alrededor de mi relación con el castellón, ¿no? Primero como niño futbolero, como hincha, como periodista deportivo, un poco. Me lo decían mucho, ¿no? La novela para cuento, dando por hecho que yo soy escribir novelas. Entonces yo, también aplazarlo es una manera de decir, no hastío porque no quiero, ¿no? Porque imagínate que lo intento y fracaso, entonces ya no está ese objetivo ahí lejano, o sea, casi utopía, ¿no? Así que de momento prefiero cultivar el misterio un poco, o esperar a tener algo que decir, que también es importante. Bueno, pues vamos, una de las cosas que podrías contar o algo que decir es si tu castellón siguiera ascendiendo. Vamos a ponernos en ese pensamiento. ¿Qué preferirías ahora mismo? ¿Que el castellón llegara a Primera División o que España levantara otro Mundial? ¿Qué vivirías con más intensidad? Bueno, sin duda lo del castellón. Está clarísimo. Es que soy mayor, soy mayor y ya he visto a España ganar un Mundial. Al castellón en Primera División lo vi con siete años por última vez y tengo treinta y nueve. O sea, aunque sea por cercanía y por probabilidad, no sé. Además, claro, también te digo que a mí adoptar cierta distancia con el castellón, cierta distancia emocional, porque ya antes cubría el día a día el equipo, haciendo las coningas mal, simplemente pues soy abonado cuando me apetece voy, cuando no, pues lo miro por el móvil, etcétera. Pues como que me ha proporcionado cierta paz mental. O sea, era una cosa, era un desgaste que al final me afectaba. O sea, yo no sé, yo era joven y tenía el pelo negro de esas cosas antes de todo eso y no sé si un día necesitaré volver, ¿no? A estar ahí metido en la cabeza, pero ahora mismo casi que agradezco cierta paz mental. Vi hace poco unas recomendaciones de salud para que no te dé un infarto y incumplí a todas. era una cosa increíble. Estupendo. Digo, solo me falta volver a castellón a trabajar, así que necesito recuperar un poco, coger fuerza porque fueron años así muy duros en tercera división y ahora que va la cosa bien, que es líder en primera generación o quieran llamarlo, ahora siento que no hago falta. Que parezca broma. No haces falta, parece. A ver si voy y lo estropeo, a ver si voy y lo estropeo. Sí, mejor no tocar nada. Vivo con distancia, vivo con distancia. ¿Dónde viviste el Mundial de 2010? ¿Cómo lo llevaste? ¿Cómo lo viviste? Pues fue una experiencia vi todos los partidos de España solo, es verdad. Escribía crónicas para diarios de fútbol, el blog donde escribía hace unos años con compañeros que quiero muchísimo y que todavía son amigos y fue un poco extraño porque toda la vida viendo Mundiales, Eurocopas con mi padre, siempre nos eliminaban y demás y dio la casualidad que el partido mítico de Eurocopa 2008 contra Italia, mi mujer, entonces no había una mujer, bailaba en el teatro en su último día de actuación de ballet entonces tenía que ir sí o sí, coincidió, salí para ver la prórroga corriendo a una peña con unos amigos y como pensé que eso había dado suerte, vi la semifinal y la final también ahí y no con mi padre y eso es algo que en ese momento no le dio importancia y con distancia me da casi un poco de pena porque luego ya el Mundial ya vivía, no vivía en casa, vivía afuera y lo vi solo, realmente eso que me has dicho del castellón en primera o el Mundial si me dices que mi hijo, un poco justicia política, mi hijo va a ver la final del Mundial con mi padre y gana España y como se cierra un poco ahí el círculo y eso igual casi que igual te lo compro también, ya subirá el castellón también ya subirá al final tenemos tiempo como para plantearnos retos a futuro ¿qué esperanzas tienes para este Mundial? ¿cómo ves a España de cara a un Mundial que ya de por sí trae mucha cola como ya has comentado por ser en Qatar por supuesto pero también por estar en medio de una temporada? es terrible en noviembre, diciembre no sé cómo lo vamos a hacer además voy a grabar un podcast diario con Javier Aznar para el diario ASS los últimos de la lista será diario como hicimos en Eurocoma y no sé cómo voy cuando voy a dormir o sea porque que ves los periódicos los partidos que grabas ya dormirás como el castellón ascenderá ya dormirás me empiezo a costar acaba el 21 el 22 o por ahí de diciembre pues me despertaré el día de reyes a poder ser si es posible y estoy intentando que mi hijo lidera una revuelta en el pole que va primero este año en primaria mi hijo a ver si les ponen los partidos ahí en clase o algo si hace un amago de no querer ir al pole va a tener un aliado y luego estoy un poco de acercarme al Mundial sin mucha expectativa que creo que es lo mejor para disfrutarlo el otro día empecé a mirar a ver quién estaba lesionado dudoso por ahí en otras selecciones y me dije déjalo déjalo ya el día de antes el día de cada partido te informas un poco y ya está porque también creo que tenemos una época de exceso de información de todo que a veces no nos deja que reposen nosotros las cosas que vemos y demás entonces tengo muchas ganas de Mundial porque siempre es un Mundial pero sin duda va a ser bastante extraño bueno tengo que darte una buena noticia bueno una buena noticia en realidad no hay nada confirmado pero Jorge Valdano proponía en un artículo si no me equivoco hace muy poquito no sé si en el AS hablaba precisamente de que él creía que era necesario poner una televisión en los colegios entonces yo no sé si esto se puede llevar a si es que no sé exactamente dónde lo ha hecho pero me ha parecido muy interesante entonces yo entiendo que tú estás a favor de esto ¿crees que en algún momento esto se puede llegar a plantear sin que haya toda una parte de la sociedad que nos quiera matar al resto? es absolutamente necesario es más yo produciría los planes de estudio de este país a fútbol 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 fútbito para los repetidores y porque el otro día escuché una idea de negocio que la estoy repitiendo en todos los sitios que es buenísima estaba comiendo un restaurante con mi mujer y dije ya nos conocemos mucho vamos a escuchar un momento los de la mesa de atrás que estaba contando uno que había que ir había estado en Albania y por lo visto hay gente que va a Albania en avión con 40.000 euros en efectivo en un sobre compra un coche vuelve con el coche a España y en España cuesta 90.000 euros ese coche lo vendes tienes que hacer un poco de papeleo pero 50.000 euros es decir en los colegios todo el mundo a estudiar fútbol y luego que Pedro Sánchez obligue a todos los padres de esos niños a ir una vez al mes a Albania y luego vendemos esos coches a Francia y somos el mejor país del mundo esa es mi propuesta no está no está mal tirada no está mal tirada que estaba entrando en mi época más madura como colombista además además se ve es perfectamente palpable es perfectamente palpable que has entrado en una etapa de coherencia absoluta y de madurez por supuesto voy a dar el salto a la opinión política la opinión política menos mal por cierto que tienes el libro ahí porque se me ha olvidado coger un libro y estoy en todo y si ahora me levanto ves que sí que tengo pijama debajo entonces no me puedo levantar es que no solo quedarías mal conmigo sino que además bueno ya estaríamos rompiendo absolutamente todo lo que hemos generado acerca de tu nueva nueva etapa de madurez como columnista así que bueno vamos a acabarlo aquí no vaya a ser que por lo que sea terminemos viendo el pijama y nada te tengo que agradecer Enrique que hayas estado aquí conmigo empujo no sugiero empujo a la gente que se lea el fútbol no te da de comer como como siempre digo creo que todo lo que escribes habla de muchas cosas sino solo de fútbol y a quien nos gusta el fútbol pues es bueno aprender o quizá reflexionar sobre muchas de las cosas que cuentas a través de este deporte así que te lo agradezco mucho te agradezco mucho que te hayas querido pasar por aquí y nada te mando un abrazo muy fuerte Enrique el agradecimiento es mío y como siempre un placer es una motivación escribir otras dos columnas otros dos años de columnas para volver aquí a hablar contigo dentro de dos años nada pues queda dicho yo me lo apunto y nada ojalá que ascienda el castellón y además ganemos otro mundial un abrazo muy grande un abrazo Miguel pues espero que os haya gustado esta charla con Enrique Ballester ya sabéis tenéis que ir a la librería a por ese el fútbol no te da de comer o cualquiera de sus recopilatorios y por supuesto os invito a seguirlo en redes sociales un gran compañero un gran columnista y seguro que si no lo habéis leído os encanta así que nada muchas gracias por ver el vídeo suscribíos si no lo estáis ya y por supuesto gracias por estar una vez más al otro lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!